El presidente Evo Morales ha delegado al canciller Fernando Buenacuni la tarea de realizar la entrega del material, estamos hablando de la réplica correspondiente para la Corte Internacional de Justicia. Tomemos en cuenta que esto está previsto para el 21 de marzo como fecha máxima, y dentro de esto se está conformando un equipo, que es lo que dijo el presidente Evo Morales. No voy a participar, pero informo que va a encabezar el hermano canciller Fernando Buenacuni, junto al ministro de Justicia y también el hermano agente. Esto se va a entregar el día 21. Bolivia tiene plazo hasta esta fecha para presentar la réplica, la contramemoria que Chile entregó a la Corte Internacional de Justicia en el juicio del año pasado. El gobierno de Morales sentó en Chile de 2013 ante la Corte Internacional de la Haya, luego de que en 1879 este país invadiera el territorio boliviano, le privará de aproximadamente 400 kilómetros de costa para buscar un diálogo sincero orientado a resolver esa centenaria demanda. El presidente boliviano expresó su confianza en la justicia y la verdad, y remarcó el apoyo nacional e internacional para que Bolivia recupere su cualidad marítima.